En el mundo de las relaciones, hay ocasiones en las que la amistad y el cariño trascienden las fronteras del romance, y eso es precisamente lo que Coty Romero y el Conejo de Gran Hermano demostraron recientemente. A pesar de su sorpresiva separación, el amor y el respeto entre ellos perduran, y así quedó plasmado en una tierna interacción en Instagram durante el cumpleaños de Alexis, Conejo, Quiroga. En una fecha especial como esta, el Conejo reunió a varios amigos para celebrar su día y recibió una cálida avalancha de buenos deseos. La atmósfera festiva se vio reflejada en las redes sociales, donde sus amigos compartieron secuencias de la jornada, inmortalizando momentos felices junto al cumpleañero. Sin embargo, el mensaje que acaparó la atención de todos fue el de Coty Romero, su expareja. A través de una historia en Instagram, Coty le dedicó unas conmovedoras palabras, feliz cumpleaños a una persona que fue parte de una parte muy importante de mi vida. A pesar de que no estemos juntos, sabes que estoy para vos y me demostraste que estás para mí, incluso en mis momentos más difíciles. Gracias. Un mensaje que destila cariño y aprecio, dejando en claro que su vínculo va más allá de la relación romántica que compartieron en el pasado. La fotografía que acompañó estas palabras mostraba al Conejo en la celebración de su cumpleaños, en un ambiente festivo rodeado de amigos y con dos deliciosas tortas iluminadas por las velas. La imagen transmitía alegría y camaradería, destacando el carácter especial del día y la presencia de personas queridas en la vida del cumpleañero. Ante este gesto de cariño, la respuesta del Conejo no se hizo esperar. Desde su propio perfil, agradeció con un mensaje sincero, muchas gracias, nunca dejas de sorprenderme. Una muestra de gratitud y reciprocidad que refuerza la buena relación que ambos mantienen, incluso después de haber decidido tomar caminos separados. La historia de Cotí y el Conejo es un recordatorio de que las relaciones pueden evolucionar y transformarse sin necesidad de perder el cariño y la consideración por el otro. Aunque ya no estén juntos como pareja, su amistad y apoyo mutuo han resistido las pruebas del tiempo y la distancia, demostrando que el afecto genuino puede superar los obstáculos de la vida. Este tierno intercambio en redes sociales ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes han elogiado la madurez y la comprensión que ambos demuestran en su relación. Además, ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de una futura reconciliación, aunque ninguno de los protagonistas ha dado pistas al respecto. Mientras tanto, el Conejo continúa recibiendo el afecto de sus amigos y seguidores, y Cotí sigue deslumbrando con su talento y carisma en el mundo del entretenimiento. La vida sigue su curso, y lo único que podemos asegurar es que esta inesperada interacción en redes sociales ha dejado una huella en el corazón de todos aquellos que han seguido de cerca la historia de Cotí y el Conejo. La amistad y el cariño son tesoros invaluables que trascienden el tiempo y las circunstancias. Cotí Romero y el Conejo de Gran Hermano nos recuerdan que, aunque los caminos se separen, el amor y la conexión auténtica siempre pueden prevalecer, dejando una pizca de esperanza y alegría en cada nueva etapa de la vida. Gracias por ver el video.